infinitos consejos luna de nieve 2022 como y cuando admirar su esplendor la luna de nieve 2022 llega la misma semana que el día del amor y la amistad te decimos cuando verla en su mejor momento la luna de nieve la segunda luna del año se hará presente en los cielos del mundo entero para concidir con el día del amor y la amistad entre el 14 y el 20 de febrero en infinitos consejos te contamos lo que debes de saber sobre este evento maravilloso recordemos que la luna llena es la fase de mayor esplendor del satélite natural de la tierra cuando el planeta se coloca justo entre el sol y la luna lo que permite la iluminación total del astro durante las noches terrestres si eres una de esas personas interesadas en la astrología te compartimos cuáles serán los signos del zodíaco más afectados por la luna nueva de febrero y a continuación te platicaremos más sobre la luna de nieve porque se llama luna de nieve el nombre de este fenómeno hace referencia que llega a la mitad del mes de las grandes nevadas que cubre el hemisferio norte y la luna de nieve es sólo uno de los múltiples sobrenombres que se le da a la luna llena en asociación a los fenómenos naturales o los elementos de la cultura de los nativos americanos que observaban la luna para guiar varios aspectos de su vida en este caso la luna llena de febrero recibe su nombre ya que ocurre a medio mes cuando se producen intensas nevadas en el hemisferio norte la luna de nieve 2022 estará en su máximo esplendor el 16 de febrero día en el que no es necesario que tengas un telescopio para poder apreciar toda su belleza pues estará al alcance del ojo humano siempre y cuando no haya cielo nublado estas son las fechas en las que la luna volverá a lucir su máximo brillo nocturno en el cielo del 2022 la siguiente es el 18 de marzo que es la luna de gusano el siguiente es el 16 de abril la luna rosa luego le sigue el 16 de mayo la luna de flores luego el 14 de junio la luna de fresa el 13 de julio luna de ciervo luego el 11 de agosto la luna de esturión luego el 10 de septiembre la luna de cosecha le sigue el 9 de octubre luna del cazador luego el 8 de noviembre la luna de castor y por último el 7 de diciembre la luna fría la luna nueva de febrero ocurrirá el próximo martes y de acuerdo con la astrología afectará significativamente a cuatro signos del zodíaco si eres tauro leo escorpión o acuario recibirás algunas sorpresas y experimentarás cambios radicales si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face buscame como cari lora y 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